La respuesta a tu oración está a la vuelta de esquina, si lo crees Vístete de fe, suelta el temor, pinta de esperanza el corazón A la vuelta está tu bendición, la respuesta a tu oración Que a tu boca hable de amor, y tu corazón siempre perdón A siempre el bien, no importa quién, que la recompensa viene de Dios La vida es bella, suelta las penas, abre tus ojos, ya llegó la primavera Que cae tu alma, la puerta abierta, abre tus brazos, ya llegó la primavera Siempre sonreír será mejor, aun cuando te abrace el dolor ¿Qué tal si se pone de pie? Cinco días gris, dibuja un sol, con una sonrisa, con el color Como en actitud vas a ganar, aunque tengas que recomenzar La vida es bella, suelta las penas, abre tus ojos, ya llegó la primavera Siempre sonreír, siempre sonreír será mejor, aun cuando te abrace el dolor ¡Vamos allá! Alguien fuera, un niño de tu vida Vive cantando, vive soñando, que la vida te ama Que en el amor se encuentra la verdad La vida es bella, suelta las penas, abre tus ojos, ya llegó la primavera Siempre sonreír, siempre sonreír será mejor, aun cuando te abrace el dolor Siempre sonreír, siempre sonreír será mejor, aun cuando te abrace el dolor